No sé si Waldo Paulino midió o calculó las consecuencias de él plantear que Richard Estrella no tenía absolutamente nada que ver con eso, coincidiendo con su defendido, pero lo que usted espera escuchar entonces es que él diga que en efecto el hermano, es decir, Jorge Luis Estrella es el autor intelectual, para ser totalmente cónsono con lo que él dice, pero no, plantea que su defendido no es el autor intelectual, amende que él ya lo admitió en el video que grabó y en la nota de audio que le mandó a Iván Ruiz, en esa nota de audio Jorge Luis Estrella se vende como el autor intelectual, se vende como el efectos del asunto. O sea, si usted no ha escuchado esa nota, nosotros la colocamos en un video, pero aún está en las redes sociales, sobre todo en la del pajarito aquel que compró Elon Musk, bueno ahí aparece ese video en donde él le dice a Iván Ruiz que lo hizo por una locura, por un tema estrictamente económico. Bueno, sale por cierto relucir el tema de la jipeta y de que es ludópata, pero bueno, yo digo, eso es apenas la superficie. Hay un asunto humano ahí que no necesariamente es lo que plantea H.D. García cuando habla de una enfermedad mental, pero bueno. El punto es que si el hermano no tiene nada que ver con eso y su defendido no es el autor intelectual, entonces por default, por inercia, el caso da un giro porque nos envía entonces a la figura de un nuevo autor intelectual. Hay dos que ya no están en este mundo y hay dos que están vivos, de los cuales dice Eduardo Paulino que uno de ellos no es el autor intelectual, pues entonces o es el otro joven que queda vivo o lo fue acaso el difunto Beliar junto con el otro que está vivo. En todo caso, esto le da un giro al tema del asalto al Banco Popular, porque ahora tenemos que pensar al menos en términos hipotéticos de que en efecto tenemos la figura de otro autor intelectual. Sin dejar de lado la confesión que hace el propio Jorge Luis Estrella al respecto, cuando inicialmente dijo que él fue quien articuló todo. Y de hecho, en ese video que se hizo viral, que fue donde él dio la cara, hay una parte que dura poco menos, poco más de un segundo, que nadie ha citado y que a mí se me antoja bastante reveladora y es cuando él dice, me voy a entregar para que ya no sigan aniquilando más gente. Mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Bueno, ciertamente, si el hermano tenía una operación cardíaca, tenía un dispositivo, uno no puede imaginar a un joven de 25 años en menesteres tan estresantes como la dinámica de asaltar un banco. Antes, durante y después. Antes, por los preparativos. Durante, por el hecho en sí y después por la presión de que psicológicamente, cada vez que tú veas una patrulla policial, tú por un segundo vas a pensar que es hacia ti que viene. Entonces, una persona con problemas cardíacos, uno no imagina cómo puede abordar eso, aunque dicen que él era el conductor, pero también dicen que el otro joven, el padre del otro joven que está vivo, afirma haber visto la jipeta. Señores, por cierto, ya dejen de repetir que son profesionales. El último acto de estulticia que cometieron estos orates fue alquilar la jipeta a nombre del hermano mayor, el que tiene los camiones, el otro hermano de Jorge Luis Estrada. Y esto es revelador porque él dice que es inocente. Yo lo voy a creer porque todos tenemos el beneficio de la duda y a mí en particular me convenció su testimonio, pero si él alquiló ese vehículo como un favor que le hizo el hermano, pretendiendo el hermano usarlo a él como mediante para alquilar el vehículo, no deja de ser un acto de estupidez porque colocaste a un hermano tuyo a alquilarte un vehículo. Entonces, cuando ven con el vehículo, van a dar con quien lo alquiló, que es tu hermano. Y cuando vean la bendita foto en la cual tú apareces ingenuamente mirando hacia arriba, bueno pues, miren qué cosa, que el hermano en esta franja facial que estoy señalando aquí se parece bastante el que queda vivo, ¿no? El dueño de los camiones. Pero, usted dirá, qué estupidez, qué estupidez, alquilaron a nombre de un familiar cercano el vehículo con el cual llevaron el asalto a Lecho. Pues les recuerdo el caso de la guayiga. ¿Cómo se descubrió el caso de la guayiga? Oh, muy simple. Porque los usodichos que secuestraron a la pareja alquilaron el vehículo a nombre de uno de los implicados que casualmente decía que no estaba en el tema y que su única salvación era imaginarlo como un guaremate, como un muchacho demandado, pero después resultó que no. No, sí, ellos alquilaron el vehículo a nombre de, pero aún así es muy delicado alquilar un vehículo en un rented car para llevar a cabo un asalto, incluso mandando usted a un desconocido. Porque usted tiene que recordar que hoy en día, teniendo tanta tecnología de fácil acceso, ningún dueño de renta de car se va a arriesgar a alquilar un vehículo sin colocarle un chip o dispositivo de rastreo. Lo tienen todos. Entonces, por donde quiera que pase ese vehículo vinculado a un crimen, van a chequear el sistema de cámaras. Y es virtualmente imposible que usted se salve de eso, a no ser que en efecto el vehículo no tenga sistema de rastreo. Y aún así, aunque se la ponga más difícil a las autoridades, igual pueden dar con usted gracias a las cámaras. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y lo otro es que esos hicieron de pararse en un colmadón a beberse unas frías. Eso no es la primera vez que pasa. O sea, en la historia de la criminología dominicana, no es la primera vez que se da que un escuadrón de asaltantes de un banco, luego de, se les ocurre la brillante idea de pararse a celebrar en un colmadón. Yo siempre recuerdo el caso de los asaltantes de Cristo Rey, creo que fue un banco, una financiera, que fueron al colmadón que estaba en una esquina antes de la 41, casi frente a la bomba. Compraron un relleno de cerveza, le brindaron cerveza a todo el mundo, se pusieron a jugar dominó y eso fue evidentemente más que suficiente para que la policía supiera quiénes eran los principales sospechosos, luego confirmados del gran robo a ese banco. Así que, en este caso, tenemos que descartar que sean profesionales, pero sí es interesante, oigan bien, sí es interesante el tema de la figura del otro autor intelectual, porque voy a ser honesto con ustedes. A mí me es muy difícil creer que solo ellos cuatro, o que solamente en su defecto cuatro personas, suponiendo que en verdad, lamentablemente, lo de Richard Estrella haya sido una confusión, faltaría un cuarto. Pero, repito, a mí en particular me es muy difícil creer que solo se trató de cuatro personas. Me da para pensar en seis, no menos de seis personas. A razón de que no sabemos de los demás, quizás por la misma razón que el Banco Popular nunca va a revelar exactamente la cantidad de dinero que se llevaron. Que con toda seguridad, y aquí voy a introducir un elemento nuevo en todo esto, sacando al jefe de la policía que, desde luego, no tiene por qué bailar en ese asunto. Ese dinero como tal, ahí lo que me da es que hubo un canje. ¿Cuál es el canje? Y lo voy a decir ahora. Es delicado. Admito que, para curarme en salud, esto es una suposición de mi parte. Esto es una especulación, como les gusta a algunos colegas hablar a nivel despectivo de nuestro trabajo. Pero, caballero, la teoría especial de la relatividad de Einstein era una especulación hasta que se comprobó correcta. Por igual, la teoría general de la relatividad lo era. Por igual, el principio matemática de Isaac Newton hasta que quedó corroborado a nivel de la matemática aplicada a la física en los fenómenos del mundo natural que se decidió, pues, tratar de verificar esa teoría. Toda esa especulación justo antes de... Yo tengo al lado mío aquí miles de ejemplares de libros cuyos autores son teorías especulativas. O sea, que el que plantea eso, el que descalifica una argumentación sobre la base de que es una especulación, es un imbécil. Es una persona que nunca llegará a ser un intelectual. Porque todo lo que hacemos desde Platón hasta Wittgenstein son especulaciones. Especulaciones que se transforman en ensayo, que se transforman en filosofía, etc. La especulación es una fase de la construcción de conocimiento. Imbéciles, estúpidos, aprendan de epistemología, animales. Y con estos epítetos me refiero a los colegas que tratan en vano de descalificar esto sobre la base de que es un ejercicio de especulación. Pues miren, aquí les va mi más reciente ejercicio de especulación. Ese dinero fue el canje para garantizar la vida de Jorge Luis. Jorge Luis Estrella habría entregado ese dinero o dicho o revelado su paradero a cambio o como una forma más bien de preservar su vida. No se sorprenda usted si estalla pronto esa bomba. gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Esto es el otro canal de Anodi Santos. Suscríbete. Vamos a llevar este canal a los 100,000 suscriptores. Quiero esa placa y esta vez cuando y esta vez cuando UPS o Pedra Express venga a traerme la placa voy a bajar a buscarla. Porque la otra vez vinieron a traerla yo estaba grabando se fueron y nunca volvieron. Me quedé sin placa. Pero esa segunda placa la quiero, sí. así que suscríbanse para que me ayuden a conseguir esa segunda plaquita llevando este segundo canal a los más de 100,000 suscriptores el otro canal de Anodi Santos. Señores suscríbanse activen la campanita comenten denle like y compartan estos contenidos estas reflexiones en todas sus redes sociales. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 o no